Aparatoso resultó el accidente que se presentó en la tarde del jueves sobre la carrera 51 con calle 56. El empleado de un almacén agropecuario se encontraba descargando bultos de cuido de un camión cuando fue atropellado por una motocicleta, en hechos que son materia de investigación. Tanto el trabajador como el conductor de la moto fueron a parar contra el pavimento, sufriendo lesiones de consideración, lo que obligó su traslado al Hospital Centenario para que recibieran el tratamiento necesario. De inmediato desplazamos nuestra camioneta de rescate, ya que la única ambulancia que poseemos no se encontraba en el municipio, estaba en una remisión. Llegamos al sitio y se valoró el paciente, pero con sorpresa nos encontramos que eran dos. La información inicial era que era un solo paciente, por eso el bombero se desplaza con lo poco que tiene y se atendieron estos y se fueron trasladados al Hospital Departamental para la valoración. Las personas que se encontraban en el lugar hicieron algunas críticas contra el cuerpo de bomberos encargado de atender la emergencia. Su comandante hace claridad sobre la situación e invita a la comunidad a actuar con prudencia. Empezó el comentario de que bomberos habían llegado con una sola camilla y que no habíamos llegado en una camioneta, más no en la ambulancia. Tenemos un problema serio en nuestro municipio y es la atención de las emergencias. Las entidades de socorro de Sevilla no contamos con los equipos necesarios para ello. Bomberos de Sevilla no tienen sino una sola ambulancia y cuando se trata de un accidente de tránsito tratamos de atenderlo de la mejor manera. Solicitarle a la comunidad que tenga un poquito de prudencia, de paciencia, porque los grupos de socorro de Sevilla y de cualquier parte siempre estamos prestos a prestar la colaboración de la mejor manera posible. Pero si no contamos con los equipos necesarios no es nuestra culpa. Los recursos son muy limitados y desafortunadamente a la gente le hablan de generar recursos para los grupos de socorro cualquiera que sea y siempre nos hacemos a un lado. Pero cuando tenemos una emergencia ahí sí queremos que los grupos de socorro actúen de una forma rápida y con eficiencia y eficacia. Despejar el lugar de los hechos para permitir el trabajo de los organismos de socorro es un acto de responsabilidad que puede salvar vidas.